¿Quiere que su abuela se meta con una demanda ambiental? ¿Por lo que le dijo Jorge? Y este video lo debería de mostrar en los noticieros. Está mostrando el mismo. Se le está mal que su empresa haya hecho contratos con el gobierno, ¿no? No hice contratos con el gobierno, mi empresa hizo el primer contrato a partir de 2007. ¿Contrataste servicios en el gobierno de Vicente Fox? Hay unos contratos de mantenimiento. Nada más el sector público obtuvo estos contratos, uno de tres millones. Da la dirección de mi empresa. ¿Mis hijos trabajan ahí? Me pone a merced de la delincuencia organizada. ¡No! Usted siga comiendo, joven. No, usted siga comiendo. Y siempre nos vamos a quedar callados con los pinches políticos de mierda. Estallan en redes sociales otras 14 palizas contra la senadora del PAN, Xochitl Gálvez. ¡Maldita sea la corrupción! ¡Guarden silencio compañeros! ¡Uno, dos, tres! ¡Difundilo jefe! ¡Uno, dos, tres! El pueblo de México va a ponchar esta botarga corrupta que tiene en sus garritas 1.400 millones de pesos. La panista sigue difundiendo una falsa y telenovelesca autobiografía con la finalidad de obtener votos. ¿Delito? ¿Cuál? ¿Dejar de ser pobre? ¿Dejar de vivir en la violencia, Carmen? ¿Cuántos mexicanos no sueñan con eso? ¿O aquel presidente nos desprecia? Cuando trabajaba en la presidencia municipal, compraba dulces y piñatas porque de niña nunca tuve un juguete. Nunca tuve un juguete. Pero algunos de sus parientes de Tepatepec, Hidalgo, han salido a desmentirla. Y creo que lo que yo quería era sacar a mi mamá, en primer lugar, de la violencia. O sea, de verdad que mi papá le daba unas golpizas espantosas. Y yo sufría mucho con esto. ¿Por alcohol? Se alcoholizaba. ¿Por eso de que es alcohólico su papá? Bueno, sí, nos echábamos unas bebés en cuando, pero no para que nos quedáramos tirados en la calle, dice. Eso es mentira, dice. Y eso hace con su señor padre que no podría ser con la sociedad. Y de esa manera está ofendiendo a la memoria del señor padre y ofende a la familia, quienes lo conocimos, quienes convivimos con él y quienes le guardamos un grato recuerdo muy personal a mi tío Eladio Gálvez. Políticos corruptos, medios chayoteros e intelectuales pagados por la mafia del poder, se han dedicado a inflarla. Lo que han hecho con Xochín Gálvez es... ¿A ver qué? No, hombre, un campañón. ¿Ah, sí? No, 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 no es un infladero. No, porque haya estado aquí, hombre. En la mañana presentan la encuesta de México Elige. Y ahora resulta que es el gran fenómeno que él está disputando si Claudia fuese la candidata a nuestra. No, hombre, me río, pero me río lo que resta de aquí a 2024. Les vamos a ganar sin arrogancia, muy bien. Es una inconsistencia ese personaje político. Aunque en realidad la señora no es el fenómeno de masas que pretenden hacernos creer. Lista para empezar otro día aquí en Veracruz. ¡Qué cálida gente! De verdad, estoy encantada y siempre he querido mucho a los veracruzantes. Unos momentos después... Unas Xochín Gálvez en Veracruz y vean toda la cantidad de gente que trae. De hecho, no puedo pasar. No puedo pasar por toda la gente. Es muy difícil llegar. Durante su visita al estado de Veracruz, hasta un militante de acción nacional protestó contra sus incongruencias. Estoy en el puerto de Veracruz, afuera del Double Tree by Hilton. Vean pedazo de hotel, con vista al mar. Aquí justo está dando una conferencia a Xochitl. Aquí le vengo a dejar una bici, porque les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que aquí se escuchan los problemas de los veracruzanos? Para nada. Es caminando el estado de Veracruz. Si los medios no habían logrado inflar completamente el globo de Gálvez, Andrés Manuel López Obrador se encargó de sacarle aire. Y Xochitl. Y ahora está muy activa como representante de la oligarquía. Es de la escuela de Fox. Tres doritos después... Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios, porque usted, señor presidente, es un machista. El presidente exhibió contratos obtenidos mediante influyentismo por parte de la empresa de Gálvez durante el sexenio de Vicente Fox. Le voy a pedir a Claudio X. González que haga una investigación sobre la empresa de Xochitl y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox. Yo hoy le dijo que si él me demuestra que yo tengo contratos por 1.500 millones de pesos con el gobierno, yo renuncio a esta aspiración. Tres doritos después... Este es el domicilio de la empresa. Berta Xochitl, Gálvez Ruiz, socio. Nada más del sector público obtuvo estos contratos. Uno de 3 millones de la Secretaría de la Defensa en el 15. Esta mitómana prianista ocultó durante mucho tiempo los negocios que hizo siendo funcionaria de Fox, porque sabía que entraba en un conflicto de intereses. Chile, está mal que su empresa haya hecho contratos con el gobierno, ¿no? No hice contratos con el gobierno. Mi empresa hizo el primer contrato a partir de 2007 y es totalmente legal porque ya no era funcionaria. Sin embargo, durante una entrevista realizada en 2015, aceptó que sí había robado, pero solo un poquito. Caron, hace unos días esto de los contratos millonarios y sobre todo lo que tiene que ver cuando fuiste comisionada nacional por el desarrollo de los pueblos indígenas. Esos dos años que todavía fuiste comisionada, ¿la empresa donde participa tu esposo sí recibió contratos del gobierno? Millonarios, no. Fueron 14 pequeños contratos de mantenimiento. Hay tres pequeños contratos en la empresa de mi marido, uno de 23 mil pesos, otro de 135 mil pesos y otro de 200 y tantos mil pesos. Paradójicamente, el golpe que ponchó a la botarga no lo asestó Andrés Manuel López Obrador, sino su principal promotor, Vicente Fox. Por cierto, de su pensión, ¿cómo va, don Vicente? Pues, batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores. Andan sobre 100 mil pesos mensuales a mi edad, el seguro de gastos médicos mayores, yo ahora tengo que pagarlo yo. Y la gente dirá, pues, qué bueno que lo pague usted. Pues no es así, los presidentes deben de tener tranquilidad. ¿Ese derecho, entonces, debe ser restituido después del 2024? Sin duda, sin duda. Xochitl Gálvez hace campaña prometiendo que no acabará con los apoyos sociales de la 4T. Jamás pronuncié que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores. Pero el expresidente Fox se encarga de difundir lo contrario en medios chayoteros. Como el robalo, que es el único pez que se maneja en dos aguas. No a la política robalera definirnos, ¿cómo se define Fox? Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. La llamada votarga del Senado quiere hacerse pasar por una persona de izquierda, muy cercana a los más necesitados. Yo provengo de la liga obrera marxista. ¿Qué? Soy trotskista de origen. Muere el capitalismo. Aunque en realidad siempre ha estado en contra de los pobres, quienes la han repudiado. El tema de delincuencia es bastante delicado. No es un tema menor y no puedes venir aquí como delegada a decir que es un problema de los padres de familia. El Estado, el Estado, si tú echas la culpa a la familia, pero yo te voy a decir una cosa, el Estado es el que está obligado como eje rector de la sociedad a brindar protección. Si tú vienes aquí a decir que todo es culpa de los ciudadanos y de la familia, ¿qué te toca a ti? ¿Qué te toca a ti? O que todo es culpa del gobierno del DF porque no te asignan la seguridad a ti. ¿Qué te toca a ti? Cuando fue delegada de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, tuvo que enfrentar acusaciones de corrupción. Y no se nos olvida que cuando la señora X fue alcaldesa de la Miguel Hidalgo ni vio ni escuchó las tranzas del cártel inmobiliario. ¿O será que formó parte de él? También se caracterizó por agredir constantemente a personas que sobrevivían vendiendo comida en la calle. Los demás días está puerco, está mugroso, está la gente haciendo lo que quiera y no dice nada, señora. ¿Me deja hablar? Lo que está haciendo hoy es la megacuadrilla. Sí, por eso, solo hoy, señorita. Vamos a visitar diferentes puntos. Sí, pero solo hoy vienen. ¿Cuánto tiempo lleva usted a delegada? Los demás días. Nada más viene un día y nada más un día le quitan a las uñas. Es una señora grande. A ver, lo que está pasando con la armella es un daño al ajo. ¿Y lo que le está pasando a las señoras que la va a dejar sin comer? Yo lo sé. Lo único que vamos a hacer es quitar las armellas que están dañadas al ajo. Las va a quitar y la lona se va a tener que ponerla. ¿Y a mí entonces se va a hacer la megacuadrilla en la noche cuando todos los rateros salen de aquí? Bueno, la seguridad pública depende de qué pedido de él. ¿Y luego qué? Ahorita nada más porque está haciendo campaña lo va a hacer. No, no estoy haciendo campaña. ¿Y entonces? No, estamos arreglando la colonia. Este es un delito militar. Xochitl siempre ha tenido un pensamiento clasista, totalmente de derecha. Pues cree que los aumentos salariales no son producto de las luchas de los trabajadores, sino actos generosos de los patrones. Estoy de acuerdo con el incremento del salario mínimo. Lo que no estoy de acuerdo es que se lo adjudique el gobierno como si él lo hubiera pagado de su bolsa. Pero la decisión de aumentar vino de ahí, no se dio por generación espontánea, no ocurrió naturalmente. La tomaron los empresarios, Hernán, con todo respeto. Si los empresarios no hubieran estado en esa mesa, el salario no aumenta. Xochitl es una comisión tripartita, gobierno, sector laboral, sector empresarial. Por eso, también. A ver, a ver, Xochitl, hablemos en tu lenguaje. No me jodas. La regulación de la subcontratación, la mejora de los salarios, no es un favor que nos están haciendo empresarios como tú. Si los empresarios no hubieran estado en esa mesa, el salario no aumenta. Es una decisión de gobierno, es el resultado de políticas públicas acompañadas por leyes que buscan mejorar las condiciones de las personas trabajadoras. Esta fue la tercera parte de Tundas a Xochitl Galvez. No, yo me caí también. En las pantallas finales, te dejo los enlaces a los episodios anteriores. No, ¿por qué? ¿Por qué se alían?